El segundo vuelo del helicóptero Chinook está por apoyo de la República de Estados Unidos. Cada vuelo ha llevado más o menos 10 mil libras en alimentos, se están yendo al departamento de Cobán. Este es el resultado del trabajo que se está haciendo con centro de gobierno, con el Ministerio de Desarrollo Social, con otras dependencias de Estado con las que estamos coordinando interinstitucionalmente para elaborar estos kits de alimento. Hoy fue un vuelo por la mañana, este está saliendo en este momento y nos han confirmado que hará un vuelo más. Es decir, prácticamente se estarán trasladando 30 mil libras de comida el día de hoy con el helicóptero Chinook hacia el departamento de Alta Verapaz, que ha sido uno de los nueve departamentos que fueron afectados por la depresión tropical ETA. Alta Verapaz ha sido uno de los más golpeados conjuntamente con Izabala. Así que hacia ahí estamos ahora orientando el apoyo alimentario. Estamos enviando también colchonetas, estamos enviando frazadas, que es lo que nos han pedido, porque nos indican que estas están utilizándolas en los albergues. Al día de hoy hay más o menos 89 albergues establecidos entre los nueve departamentos y municipios que han sido afectados. Y hacia ahí se está llevando tanto comida como colchonetas y colchones para que puedan ayudar a la población que está afectada. Se han estado haciendo varios vuelos ya desde la Fuerza Aérea durante todo el día de hoy y todo el fin de semana. Como ustedes lo saben, también hemos contado con el apoyo del Aeroclub de Guatemala, que con naves privadas también han distribuido alimentación a diferentes departamentos. Es decir, se ha establecido un puente aéreo que nos está permitiendo llegar a varios lugares de manera bastante pronta. Y esto pues está siendo sensible porque la ayuda del presidente Amatey está llegando a los departamentos. Pero lo importante es que con un helicóptero de esta envergadura como Chinook, que tiene esa capacidad de carga, se nos facilita mucho más llevar cantidades fuertes de alimento. El problema que hemos tenido en muchos casos es que, por ejemplo, las aeronaves que tenemos en Guatemala, avionetas y algunos helicópteros, lo más que pueden llevar son 800, 1000, 1200 libras de carga. Y por lo tanto, entonces no es muchas las raciones que se hacen en cada vuelo. Se necesita una gran cantidad de vuelos. En este caso, con tres vuelos, estamos mandando prácticamente 30 mil libras de alimentos en un solo día.